Ay, no, 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 quédense, quédense. Mi hermana ha cambiado muchísimo desde que está con su nuevo novio. ¿Yo no envidia nuestro amor? Por fin. Ahora ustedes van a envidiarme a mí. ¿Estás confideído? Sí. ¿Qué les parece? Mi amor, muéstrales. ¡Oh! Fidey, tú eres todo un Aronis. Beto, tú también haces gimnasio. Quiero verte así. No, mi amor, eso es imposible. Yo no tengo esa genética. O tal vez sí, la verdad no sé. No tengo idea de cómo sean mis padres. Como verán, amigos, solo bastaron unas cuantas sesiones de gimnasio para que mi esmirriado cuerpo se convirtiera en esta montaña de músculos. ¿Y ustedes qué no creían? Vamos a botar a la piscina por envidia. ¡Sí! Lo siento, amigos. Ya no me gustan ese tipo de bromas. ¡No puedo más! ¡Fuerza! ¡Eres increíble! ¡Los detiene con solo una mano! Mi amor, deja tranquilo a estos perdedores y vamos al agua. A lo que tú digas, mi bella enamorada. ¡Wow, Estela! ¡Eres rejeaza! Y tienes al mejor enamorado del mundo. Y yo me tuve que conformar con Beto. Escogiste mal, mamita. Lo siento tanto. Estela. Esteliza, por favor, escúchame. Chiquita lengua. Y chihuahuita rabiosa. Por favor, regreta conmigo. Oye, te lo agradezco, Beto, pero si no hubieras terminado conmigo, no hubiera encontrado el amor en esta pintura de hombre. Estelita, te amo tanto. ¡Envídiame, maldita! ¡Envídiame! Estela, ¿está bien? Ah, sí, no. Es que estaba con Fideito. Ah, bueno, sí, eso es una pesadilla. No. Yo lo quería. Y todos se me daban nuestro amor. Sobre todo la de Sabría de Eva. Bueno, Estela, pensándolo bien, si no te fijas tanto en el físico de Fideito, él es una buena persona y te quiere. ¿Le vas a dar una oportunidad? No. No, no hay forma.